¡Suscríbete al canal! Pero cuando ves por el retrovisor al otro Ya está Esto me lo dejaba el botón de las luces Pero voy Ya está Vale, ¿qué me dices? ¿Que hiciera qué? ¿Que me ibas a dar presa de qué? Sí, dale a conducir Espera, litro 19 Alineación no general A BS no ¿Por qué? Cuando tengas que bajar por las cuartas para patinar Ya, pero bueno, venga, vale Eres más realista, tío Ahí, altura, a tope, a todo A tope Venga, vamos allá Vale, y ahora saca las aplicaciones De la derecha Dale a conducir y saca las aplicaciones de la derecha Fotos Tiene que poner algo de fotos Foto, abajo, baja para abajo Ahí, arriba, arriba, arriba Foto mode Vale, cambia el... Ah, tú no tienes Tú no tienes Vale, nada No puedo hacer nada Nada, quítelo Quita el fotomode Espera, que voy a dejar de emitir en Discord Venga, va A ver, sí Ahí va Que lo ha liado Joder, no era eso Ay, me duele Un segundo Que la están peinando Encender las luces Y en el retrovisor Yo por lo menos En el espejo veo Dios, Dios, Dios Que pegas las luces ¿Las llevo encendidas? Eh, ¿qué pasa, Berto? Mira, mira Enciende Sí, sí, sí Enciende, enciende No No, estoy bebiendo No puedo Espera Mira, tira pa'lante un poco, Omar Tú, amigo Mira las luces No se encienden las luces Las mías Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, se enciende Mira, mira pa' atrás ¿Qué? Mira pa' atrás Las tuyas están encendidas Las mías, ¿no? Sí, sí, sí Están encendidas Lo que pasa es que alumno Es muy poco Ahora, ahora Están encendidas A ver Sí, ahí Ahora están encendidas Apagad Encendía Vale, vale Se ven que flipa En verdad ¿Champo qué, vamos o no? Venga, sí Que esto es para ir fumando Voy con una mano libre Eso es Voy a encender Yo en medio Me da igual Como queráis Venga De las luces Ola, cómo se levanta, chaval Lo has subido, ¿no? Sí Hasta arriba Hasta acelerar y frenar A tope Acelerar y frenar Y ahora es que vamos Ahora sí Esto pasa por todos lados Que ponga el turbo a tope ¿Cómo se pone eso desde...? Nada, nada Si está a tope Tiene esto para tocar turbo ¿Dónde está el mapa? Si subes la altura Es el cero Pero que no sé Que no, que no hay No sé Si vas bien Sí, sí Ni se muta Espera que estoy buscando el mapa Y no lo encuentro Este ya está Es para quitarlo Venga, tira Suave, Mar, suave Sí, ves... Ves a Bill avisando Que tú sabes las trampillas Más o menos Ya A ver si llegamos Toma, tal ego Que se ha pegado Para la Mark ¿Qué ha pasado? No sé No sé qué has hecho Ahí hay algo ¿Qué pasa? Te has comido el árbol Había algo ahí En el medio Te has comido el árbol ¿Qué? Pica en brague Pica en brague ¿Por qué te chocas? No lo sé ¿Eh? ¿Por qué me atraviesas? What the fuck Había algo ahí, tío Lo has visto, ¿no? Dime, ¿me atraviesas? ¿Somos fantasma? Igual he estado box Da igual ¿Llevo la rueda bien, champo? Me había parecido antes que no Pero sí, sí, vas bien Esto con la V Rombareo Mola Mira, para aquí y para abajo Para aquí y para abajo Es la hostia Qué guapo No te pares Si no me paro Si es que no tira Mire, suave Pero ves, con estos coches Es más divertido que con los de ayer, tío ¿No? Ya, ahí va Sí, porque es que cuesta más Me da espera, Marc ¡Tío! Le cuesta, al hijo de puta ¿Sabes? Espera, esperamos arriba, ¿no? Sí Sí Qué guapo, tío Tengo un pie de aquí En estas dos curvillas Objetivo es terminarlo Sin salirse Como tú ya te has salido Mola, tío De lado a lado Aquí no nos pegamos Sí No nos pegamos Cuidado, Marc Sí Paro aquí Primera y para abajo, ¿vale? Paro aquí, Marc ¿Qué? Para, para Esta es delicada, ¿eh, Aitor? Sí, sí Creno y poco a poco Venga, ya podéis ir bajando uno a uno ¿Seguro? Sí, sí, ya, sí, sí Yo lo llevo Yo lo llevo Cuidado, Champo Que tú eras el que Pues es que no tenía a Bs, ¿eh? ¿Y si meto tercera? No, no Primera No, 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 no Que me llevas pa'lante a mí Eh, no te tuerzas Vamos a esperar, Marc Aquí igual, ¿eh? Aquí igual, ¿eh? Tened cuidado Y el muro traga El muro traga, chavales Tened cuidado Mantened un poquito el freno Poco a poco Disparaba arriba del todo Ahí, como repala, ¿eh? Un poquito Venga, listo Ya puedes bajar, Champo Vale, salgo yo de arriba, ¿eh? Vale, como aquí esperando Champo, no vayas muy rápido aquí, ¿eh? Para Chin, chin No puedo parar No puedo parar No me he parado el coche No me he parado el coche, tío Agur Ya estoy aquí Suave, Marc Para, 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 Marc Para Hay que frena la mano, tío, para abajo Ya está Dale, Marc Mira, mira, Marc Mira, Marc De lado Estás delicado ahora, ¿eh? Más que nada Porque no se ve Uh, se te estaba yendo el culete, majo hay que tirar un poquito de gancho, tío no veo, eh, no joder hola, chaval esto sí que es difícil estoy parado, estoy parado venga, que tire el siguiente, pero qué guapo el agua y todo, ¿ya? sí, sí, despacio, eh aquí se te va, por cojones se te va pero hay que ir con cuidado mira el mar, mira el mar, mira el mar, mira el mar no lo veo no jodas no jodas, tío hay que ir muy despacio, vamos para vos otra vez hay que hacerlo de una, venga, para vos despacito, despacito, pues esto es fácil eso es, no es que sea fácil, pero no es lo más difícil que hay yo atrás del todo, Mark venga, va si pisa el freno y no lo pisa a tope, se va reteniendo poco a poco y no se te queda pillado ¿dónde está el mechero? no lo encuentro, tío, en el patrol joder, este no tira la verdad, hasta arriba ¿por qué me voy para atrás? espera, que no encuentro el mechero, tronco no, esperadlo tengo los espejos mal puestos, que flipas voy para allá no, no, suave, suave en tercera a los baches, no Ya estoy Puedo conducir así también Con vista de dron No, 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 es mucho mareo Aquí he tocado antes, tío, pero no sé con qué Ten que voy despacio, ten cuidado que ya he tocado antes Con la rama puede ser, eh Está muy metida para dentro Y el coche es muy alto Bien, ¿dónde voy? Buah, chaval, la segunda de este coche es la reductora, primo Subes hasta... Es una locura, eh Y sube por arriba como un demonio Vale, por aquí despacio ya, eh Aquí lo mismo, chavales Lo suyo es dejarlo en 16 km por hora, 17, bajando A mí me funciona con el pedal más o menos pisado Segunda o primera Primera, primera, primera Y mantener la frenada en 16, 17 km por hora Aquí es difícil mantenerla Pero lo vas reteniendo Es mantenerlo, el freno ¿Notas como un pequeño... No sé si vosotros... Eh, ¿por qué, eh? No está ido tampoco, tío Entro, entro ¿Notas como que vibra el pedal? Y es que... Así es como se va frenando, tío Poco a poco Se han pedido aquí El césped traga, eh Pero nada Es que no deja nada, tío ¿Ya he salido? Sí ¿Dónde estás, champo? Bajando Es que los retros estos, tío, me buena mierda, eh Ya estoy, dale, ya ve ya El interior no es el más bonito que digamos La palanca girada, eh Me cago en Dios Como te despistes te decomes la palanca, eh Ya ve Me tengo que levantar de la silla, en serio Yo, yo he echado pa'lante el cuerpo Aquí despacio, aquí llevadlo muy, muy despacio Aquí es mantenerlo parado Prácticamente, parado Parado, parado, parado Y si se dobla, da igual Vais con el pie pisado Lo mantenéis Ahí está, bien, bien Listo, te toca, champo El puto champo se pone Ya se me ha ido Ya se me ha ido Lo meto, lo meto Lo meto Y me ha de ir a por la cuenta pa' abajo, cabrón Me ha de ir a Igual a de ir a pa' abajo esto ya es nuevo para mí cuidado en esa curva que es muy mala hay que girar mucho dirección, demasiado lo tengo dicho, un poquillo de freno más si, has tirado, si qué guapo, tío ahí estamos en el lago vamos a echar un chombo Trisca no se os vaya a la olla, que nos doy a tramo no hay contacto venga, reductor y para arriba la buena segunda de este coche, primo va a subir no notan los baches, apenas joder, los que son que me parecen montañas, tío guau, te imaginas ir con esto, con el simulador del asiento de movimiento, ¿sabes? tiene que ser una locura, tinky winky chavales, frenad aquí, ¿vale? frenad muchísimo ¿qué hay aquí? eh, puesta abajo frenad muchísimo muchísimo, coronad y frenad vale, ya veo vale, ya veo champo, ten cuidado, ¿eh? ay se me ha dado la vuelta a la cámara vamos a esperarlo uy, que viene más aquí la cuesta se ha ido por el otro lado voy a ir votando, como los tíos esos que te mueven el asiento y te tiran agua sigo ahí pero voy a ir así se me ha dado del RBR, ¿no? si si me he cao esto no sube venga tu me de segunda si no sube tu me de segunda y me subes al infinito, chavales que venga jajaja porque ya llevamos un cuarto del Dramo yo he llegado hasta más adelante, pero, la... no se que... que hice No hay que ir despacio Y vas despacio y llegas Vas, champo Eh ¿Te has bañado? Eh ¿Te has bañado? No Vale, perfecto Toca bañado Guau, pero vamos muy altos, eh Igual no nos bañamos Sí, sí, nos bañamos, sí Venga, tira Despacito, despacito, eh Chin, chin Una poza, una poza Qué bueno Una poza, tú Mira dentro del coche Cuando estés abajo Yeah Que Y hasta el culo Falta Falta que salpique Ya, bueno Todavía no Todavía no Todavía Todavía Para, para, para Para, para, para Sí, sí Aquí champo hay que subir de uno en uno Y todo a fondo para arriba Todo lo que A todo Para que me coloque champo aquí Mira que rampa, eh ¿Estás viendo? Sí, estoy subiendo en drone Flipas, eh Pero no sé por qué No me va rápido Mira si no llega Casi Dios, casi Al pelo Yo no voy a llegar Sí, sí Tienes que llegar Tienes que meter Tercera, cuarta Subir en cuarta Cuando se vaya muriendo Y bajando marcha A verás, yo me quedo tirado Sí, es eso, eh En cuarta Y cuando se vaya muriendo Tercera Tira, tira para atrás Pilla carrerilla, eh Así, ¿no? Y si pilla Que pilla carrerilla Pisa la tope, eh Aparte Lo que te marcha ahí Con capullo Aparta ahí a tope Vamos ahí para arriba Eh, eh Pero ¿Dónde va la curva? Hola Me quiero, me quiero Tírale, tírale, tírale Hola, chumón Entra Eh, que me quedo No, no Si alguna vez Que te quedas No, no No salía en segunda, tío Vale O sea, vale A partir de aquí Es muy peligroso Las bajadas, ¿vale? Vale Hay subas como las que Chin, chin ¿No va a girar ante el coche? Sí Pues ahora hay que tener cuidado Y bacheada Venga Que a partir de aquí Ya Eh, desconocido Así que yo prefiero ir despacio Y tardar más Que no terminar Vale, tened cuidado Aquí en esta curva Que en esta curva Me salí yo Y a partir de aquí Yo ya no he pasado más Despacio, eh Y mira el paisaje Como mola ir moviéndote tú Como el coche Si te doy la mano Y dices ¿Qué estás haciendo? ¿Qué lipo? ¿Qué lipo? ¿Qué lipo? A mi niño A la mano Mirad que vista Chavales Aquí a la derecha Ya Las quemó la bandera Las de antes Oye Que tengo que dar enlace En al crío Chavales Pues hay que ir Ligeros Ligeros Pero sin Volverse loco Cuidado aquí, eh Que llega el champo Que llega el champo Y se va a pique Se va a pique Casi por un pelo Uy Hay que mirar Luego el directo Del champo Ya lo creo Es que a mí me ha metido Quinta Y aquí estoy bajando Muy fuerte Me hundo Agur Ala Me voy a hacer Relacional al crío Vaya tío Os dejo el server Y el directo Con vosotros Y ya está Venga Ponerlo No El que se ha puesto El primero No No se pone al otro Vale ¿Desde el interior O desde fuera? ¿Desde el interior? Como quieras Hostia, tú Que no veo No Uy 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 Ojo Ojo Ya está Ya está A la mierda Tío No me jodas A la otra Que la ha liado Aquí fue donde la lié ayer Pues te estoy viendo A ti Porque mi cámara Se le va hasta la olla No Pulso el F5 Se le va Amazo la olla Bueno Voy a hacerle la cena Al niño Luego vengo Nada Cierro directo Y todo Es difícil Hasta luego señores